Un rey fue a su jardín y halló árboles, arbustos y flores marchitas muriendo. El roble le dijo que moría porque no podía ser alto como el pino. Volviéndose al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. Entonces encontró una planta, la calanchoe, floreciendo y más fresca que nunca. Al preguntarle por qué estaba tan radiante recibió esta respuesta. Di por sentado que cuando me plantaste querías una calanchoe porque si hubieras querido un roble, una vid o una rosa las habrías plantado. Y entonces pensé, ya que no puedo ser nada más que lo que soy, intentaré serlo de la mejor manera posible. El rey, agradecido con Calanchoe, se despidió diciéndole, la existencia te necesita como eres y das ejemplo en este jardín al ser tú misma. Este es uno de los cuentos incluidos en la terapia de aceptación y compromiso. A ella se acercan los padres de niños discapacitados buscando aceptar lo que no se puede cambiar. Las personas que les ocurra esto, que normalmente son niños como sus familiares, han tenido que experimentar una enfermedad crónica que puede mejorar, pero seguramente no se va a resolver de modo definitivo. Todo lo cual va asociado a duelo, pérdida, porque no es lo que ellos esperaban, ni los pacientes, ni sus familiares. Y es un cambio crónico que les va a afectar el resto de sus días. La forma de aceptar eso, que es difícil, es sobre lo que trabaja este tipo de terapia. Es una terapia que se denomina de tercera generación. La primera generación sería la psicodinámica, la segunda generación las cognitivo-conductuales y las de tercera generación son las denominadas terapias de aceptación y compromiso. Se caracterizan porque se ha demostrado que son especialmente útiles para enfermedades o para situaciones crónicas en las que ha habido una pérdida y que en general no pueden ser fácilmente resueltas. La terapia de aceptación y compromiso tiene una visión completamente radical. Asume que en la vida hay sufrimiento, que es lo que les ocurre en general a este tipo de personas, y que uno tiene que hacer algo con ese sufrimiento. O pasa a ser una víctima y a sufrir el resto de sus días, o intentar tomar un papel más activo, intentar ver los aspectos positivos o de aprendizaje que puede tener esa situación tan negativa y a partir de ahí conectarse más con los demás y decidir llevar una vida más positiva, más satisfactoria para ellos y para las personas que lo radian. Y se basa mucho en valores. ¿Qué es lo importante para uno en la vida? ¿Para qué estoy aquí en la vida? Y yo creo que eso es un cambio radical porque la mayor parte de las psicoterapias no se habían centrado en eso. Y en este momento, en nuestra sociedad occidental, la mayor parte de las personas tampoco se ha planteado seriamente este tema. Lourdes y María José son madres de niños con síndrome Prader-Billy. Los llevan a las actividades de la Fundación Genes y Gentes. Allí nos cuentan por qué necesitan esta terapia. Te haces fuerte dada las situaciones y lo vas aceptando poco a poco. Realmente cuesta. Pero, claro, hay días que ya no puedes más porque son niños que no razonan y tú intentas y a lo mejor cogen un poco de rabieta. Pues como el ave fénix, ¿no? Te vas haciendo de las cenizas, te vas recuperando día a día. Pero, claro, realmente necesitas ayuda. Necesitas ayuda psicológica. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Huir! Podemos actuar aceptando el riesgo y de esta manera ponemos en marcha una serie de procesos. Aceptamos las sensaciones, nos abrimos a sentir el sufrimiento y el miedo sin ningún tipo de cortapisas. Relativizamos los pensamientos dándonos cuenta de que, aunque sintamos determinadas cosas, pueden no corresponder esas cosas a la realidad. Tenemos que descubrir nuestros valores, por los que merece la pena luchar y sufrir, y que nos conducen a un sentimiento de felicidad muy distinto del que conseguimos a veces con el consumo o con la diversión. Realizamos acciones comprometidas, también con nuestros valores, y activamos la conciencia plena, concepto que es el llamado mindfulness, para vivir el presente, el aquí y ahora, abiertos a cualquier tipo de experiencia, por dura que ésta sea. En definitiva, descubrimos quiénes somos por encima de nuestros pensamientos, de los sentimientos, de las sensaciones, de las emociones y de nuestra imagen social. Es decir, no se trata de luchar ni de huir, sino de aceptar. Porque si las familias no nos juntamos y no tenemos espacios donde juntarnos, donde poder hablar y donde podernos comunicar experiencias que pueden servir a otras familias, pues estamos más solos y no se pretende estar solos, sino estar acompañados por profesionales y por nosotros mismos. Mónica es madre de cuatro hijos. Los dos pequeños son mellizos. Javier tiene parálisis cerebral y Eduardo trastorno del neurodesarrollo. Así es como se organizan en casa. Bueno, caóticos en realidad es todo el día, ¿vale? Sobre todo el fin de semana es lo más caótico porque como no van al colegio, pues están todo el día. Están todo el día en casa. Pero vamos al deporte, los sábados por la mañana, vamos al deporte. Entonces los momentos más críticos son el momento de levantarse, el momento de arreglarlos, el momento de bajar uno a la parada, luego hay que bajar al otro porque van a diferente colegio. Cuando vienen del cole, los deberes, los baños, cenas... También la comunicación con otras familias le da satisfacciones. El hecho de estar con otras familias es muy enriquecedor. Primero porque te sientes muy a gusto y muy bien. Cuando cuentas un problema, sabes a quién se lo estás contando y sabes que te está entendiendo. Porque ha pasado por lo mismo o puede pasar. Lourdes, María José, Mónica, se acercan a la terapia de aceptación y compromiso animadas por la Fundación Genes y Gentes y se benefician de la técnica de mindfulness o de atención plena, como prefieren llamarla los terapeutas. Es una técnica casi sistemática en este tipo de terapia. Digamos que se han rescatado los aspectos de la meditación tradicional, oriental, pero desvinculada de los aspectos religiosos con una concepción laica y científica. De manera que en los últimos años se está haciendo mucha investigación sobre mindfulness y se está utilizando mucho en diferentes enfermedades tanto psicológicas como físicas porque se ha demostrado que mejora mucho la ansiedad, depresión y, insisto, enfermedades físicas en general, dolor, etc. Pero las madres, la atención plena la tienen en sus hijos. Lo dan todo por ellos. No guardan energías para sí mismas. Con ellos, o sea, tú tienes que abandonar un poquito lo que es tu vida, entre comillas, porque es una dedicación al cien por cien. Por lo menos, en mi caso, cuando no tienes a otras personas, una dedicación al cien por cien. Fina es madre de una chica, Aida, con síndrome de Red. Y yo siempre se lo digo a los papás, no, o sea, no tiréis la toalla. Es duro, claro que es duro, pero es que... Mira, yo para mí, lo más cómodo, yo lo pienso ahora, hubiera sido Aida meterla en una sellita de ruedas, como me dijeron en su día, y olvidarme que tenía hija. Yo iría ahora con mi sellita de ruedas, ahí con mi hijita, ¡ay, mira qué buena es! Esto, lo otro. Yo, pues, por la juventud, por lo que sea, me rebelé, intenté que mi hija se pareciese a lo más normal. O sea, psiquiatras y psicólogos prefieren hablar de supervivientes y no de víctimas. Quizás en otra época no, pero en estos momentos me siento más superviviente que víctima. Y luego, pues, es eso, en el trabajar y en lo cansarte. Sabes que nadie te lo va a agradecer, ni la sociedad, ni a nivel político, ni leyes de dependencia, pero lo bueno es que a nivel personal, pues, tienes una satisfacción muy grande. Tú eres tu mejor jardinero o tu mejor jardinera. Cuida tu jardín. Música 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 Música